El tema de Salta Bueno, el tema de Salta también puede despertar el interés de la crítica especialmente porque se suele valorar o mencionar como Salta la Linda los salteños se van a enojar, pero espero que no vean este video yo voy una vez por año a un colegio muy antiguo de Salta de una congregación que prácticamente está en extinción que son los Trentinos o Tridentinos que tienen el colegio más importante de Salta en cuanto a confesional que es el Colegio Manuel Belgrano este que se sostiene bastante bien patrimonialmente pero el de los salesianos es diferente, es otro caso los salesianos están un poco más alejados del casco histórico y se ha dado esta situación que la obra del arquitecto salesiano Ernesto Vespiñeni quedó incompleta el proyecto original era hacer el colegio como hacen siempre los salesianos como en Almagro, como lo han hecho en Córdoba, como lo han hecho en Rosario como lo han hecho en muchas ciudades del interior, en Tucumán entonces está el colegio y en una esquina está la iglesia la fórmula típica, el colegio tipo palazzo renacentista y la iglesia que le llamamos neorrománica ecléctica pero ¿qué pasó en Salta? se tardó mucho tiempo en concretar la iglesia y entonces se tuvo que seguir la pauta de algunas resoluciones municipales hacerla estilo neocolonial entonces como el terreno que quedaba era demasiado amplio para el proyecto de iglesia colonial como que se la ensanchó por dentro es un salón común y corriente es como si fuera un gimnasio es el frente colonial para respetar la cuestión ministerial la cuestión legislativa entonces tenemos el frente neocolonial medio estirado un neocolonial que se va a imponer en Salta muy superficial, hasta frívolo podríamos decir como ustedes pueden apreciar y este es el caso que se ha dado en muchas situaciones en Salta el Hotel Salta de Aslan y Escurra de 1939 que está en una de las esquinas frente a la plaza principal que también es una especie de colonial californiano digamos que poco tiene de colonial de la época el Hotel Salta que es el más importante de la ciudad en cuanto a la cuestión turística después del Hotel Salta si vamos recorriendo el entorno yo digo porque tanto ponderan a Salta pero uno empieza a caminar y el horror bueno acá tienen un ejemplo de todo el complejo de galerías porticadas que se le ha hecho a un costado de la Catedral de Salta la Catedral de Salta tampoco tiene que ver con patrimonio colonial por supuesto que es mucho más nueva es una cosa ecléctica de fin del siglo XIX principio del siglo XX pero todo el entorno tiene que ver con esa etapa tan prolífica y tan destructiva que fue la posmodernidad historicista a partir de los años 70, 80 donde se pretendió hacer pórticos de hormigón armado de estilo brutalista esto lo ven también Miguel Ángel Roca participó con este tipo de construcciones en el casco histórico de Córdoba que también van a ver similares situaciones de manera tal que el entorno yo siempre me quedo hipnotizado con este frente a la plaza principal de Salta tan bien conservada parece este edificio de casa de departamento que uno parece acá hay una placa que dice aquí vivió, no sé o nació Lola Mora bueno, que vivieron la discusión si Lola Mora es tucumano o salteña bueno, hay toda una disputa pero tenemos este tipo de construcción en todo el entorno es decir, los cascos históricos de las ciudades antiguas de nuestro país absolutamente destruidos en casi su totalidad los horrores son de diverso grado pero poco hay para ver la desilusión es muy grande lo digo yo como que trabajé mucho viajando por ciudades del interior entonces cuando me tocaba ir a alguna localidad en vez de alegrarme yo ya al principio era como una fascinación y después la decepción casco histórico de Santiago del Estero de Tucumán ¿no es cierto? la contaminación visual es terrible pero también ahora se ha sumado la contaminación sonora que son las motos las motos es una cosa infernal en el interior del país ¿no es cierto? bueno entonces tenemos otro manzana muy interesante en Salta por eso les digo espero que los amigos salteños no me vean España de Anfunes ¿no? vamos a encontrar un gran edificio que alberga distintas oficinas públicas juzgados federales bueno distintos edificios que este cenaza bueno que también es una construcción neocolonial que cuando la podemos apreciar nos recuerda mucho esta sobreactuación que se ha hecho sobre el periodo colonial que lo vemos en el cabildo de Humahuaca lo vemos en el colegio de Montserrat de Córdoba en la manzana jesuítica es decir intervenciones que bueno ustedes pueden decir que puede participar la subjetividad pero cuando se miente sobre nuestro pasado y se lo hace pasar como 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 que fue así ahí ahí es bueno uno no puede avalar lo que es el falso histórico entonces vemos todas estas intervenciones posteriores que pretenden emular nuestro pasado colonial nuestro pasado español pero que deja mucho que desear porque más se parece al estilo californiano no sé más me parece estar en en San Agustín en la Florida no sé en otros lugares que para nada tienen que ver con el patrimonio colonial de Salta y si seguimos avanzando en Salta bueno acá les pongo otras imágenes como ejemplo nos encontramos con edificios que sí tienen su origen colonial real pero que han sufrido diversas intervenciones ¿no? edificios que hoy son museos casas históricas que hoy se han transformado en museos a los que nadie va o poca gente va ¿no es cierto? vaciados en su interior ¿sí? ¿pero no se llamaban el interior? no hay muchas oficinas que funcionan acá en juzgado federal es una manzana que funcionan en distintas oficinas como te decía a ver si tenemos es una manzana en donde este funciona cenaza oficina de la municipalidad juzgado federales juzgado electoral digamos que es un complejo que neocolonial que funcionan diversas oficinas no demasiado integradas entre sí por dentro hay un problema funcional muy grande ¿no? por dentro son laberintos con bueno ustedes se imaginarán con con este paneles que subdividen oficinas donde bueno carece de unidad de estilo después tenemos intervenciones de distintas fortunas por ejemplo hoy es el centro de la polémica San Bernardo ¿no? un poco más alejado del casco histórico por la controversia que hay entre el arzobispado y y las monjas que apoyan las esta señora que que comunica mensajes de la virgen ¿no es cierto? en el cerro cercano ¿no? hoy por eso están en los medios de comunicación y después encontramos toda esta arquitectura más inspirada en el en el en Lima en el Alto Perú en el Virreinato del Perú que en nuestra realidad esta casa estuvo cerrada mucho tiempo porque bueno no quiero irme en comentarios de tipo policía y bueno esta era la casa también neocolonial porque era una familia muy antigua entonces el neocolonial también se sigue construyendo hasta la actualidad podemos decir que en la actualidad ¿no? encontramos edificios neocoloniales que podríamos vincular a esa tendencia tan mencionada en los manuales que es la posmodernidad historicista ¿no? edificios nuevos ¿no? conservados con distinta con distinto grado de mantenimiento pero que más o menos se hace una casa y que tiene que tener su coronamiento barroco y demás ¿no es cierto? esto lo vamos a encontrar hasta en el edificio pretende emular el pasado con distintos grados de fidelidad ¿no? es muy común hasta la actualidad digamos que esa es la evolución de Salta ¿qué tiene de auténticamente colonial Salta? muy poco ¿no? pero bueno eso quedará para ustedes esta es otra intervención del 2002 muy interesante porque nunca pueden faltar las columnas salomónicas en cualquier intervención una solución económica y fácil para poder emular el pasado no sé si hay todavía reglamentaciones que exijan algún elemento ornamental que evoque a la arquitectura colonial pero lo cierto es que las columnas salomónicas son muy propias ¿no? los coronamientos bueno todo el tipo de el todo el repertorio propio del barroco que lo vamos a ver aplicado a a la arquitectura colonial a la arquitectura moderna actual de Salta ¿no? bueno los ejemplos podrían ser infinitos ¿no? pero los vamos a encontrar ejemplos de destrucción también o de falta de fidelidad ¿eso es legal? ¿hace eso? yo no sé ya tanto pero lo que es legal seguramente es el coronamiento barroco después seguramente que todo esto no porque supongo que es una casa nueva esta es una esquina nueva todo es nuevo todo esto es nuevo 2002 a partir de los 70 todo nuevo pero bueno qué sé yo el turista medio lo consume como muy antiguo tal vez ¿no es cierto? yo me acuerdo que iba a un cuando era más joven iba a una especie de hostel que está al lado de un club un poco más alejado hacia la zona donde están los centros de diversión nocturna la música cuna de folclore nacional ¿no? un poco más alejado del casco histórico y todos los hostels todo mantiene un estilo la fachada neocolonial y después adentro bueno hasta hay casa chorizo que se le cambió el frente italiano y se le ha puesto el frente colonial ¿no es cierto? esto ¿no es cierto? a la fachada a la fachada Gracias por ver el video.